El zoológico de Buenos Aires se suma a la tendencia de muchas ciudades en donde los viejos zoológicos se convierten en nuevos espacios interactivos. Tras una larga polémica por su deterioro, el gobierno porteño anunció que se hará cargo del espacio verde. Los animales serán llevados a ambientes adecuados y harán un complejo interactivo con educación ambiental. La ciudad de Buenos Aires tendrá su primer parque ecológico con un criterio de concientización sustentable del medio ambiente, libre de animales enjaulados y fuera de su hábitat natural. Los parques ecológicos en el mundo son establecimientos que abordan la naturaleza de un modo diametralmente opuesto a los zoológicos tradicionales. Es el camino eco-friendly que han adoptado otras culturas. Hay algunos casos como el ecoparque arqueológico Xcaret, que es prácticamente una embajada de México, un más representativo de su historia, cultura y naturaleza ante más de los casi 500.000 visitantes que recibe anualmente. Está localizado sobre la Ribera Maya. Además de tener un fuerte contenido turístico, el establecimiento potencia un fuerte vínculo con el medio ambiente y la biodiversidad típica del lugar. En la ciudad de Melbourne, en Australia, el Skinner Shipping Container Plagoon es un parque ecológico que propone la aventura sobre contenedores y estructuras desechadas con la finalidad de revalorizar el reciclaje. Mientras que en Holanda, un ecoparque resume las políticas de energía alternativas representativas del país europeo. El huicado, emplazado en Rotterdam, es un espacio dedicado a la recreación a través del uso de cinco aspas de molinos de viento reconvertidas en túneles, laberintos y toboganes.